Mire, aquí es importante tener en cuenta que la problemática que estamos viviendo en todas las ciudades precisamente tiene que ver con esa violencia que se genera a través del tráfico local de superfacientes. Hoy estamos en una comunidad vulnerable de Cincelejo, en la cual hemos tenido afectación, ya sea por intolerancia, ya sea por el efecto del choque entre estas bandas. Hoy, el coronel Vallejo, con su equipo de trabajo, ha logrado reunir a esos jóvenes violentos, sentarlos en una mesa y generar entre ellos un punto en el cual se habla de conciliación. Y el primer paso de la conciliación es ese plan desarme. Por eso, hoy esta muestra que estamos viendo es el comienzo de generar comunidades tranquilas. Y asimismo, le estamos dando ejemplo a los hijos de estas personas. Que de una u otra manera, pues tienen que educar. Y el mejor ejemplo para educar es entregar las armas y esos diálogos se dirimen a través del diálogo.